Los motivos del lugo de Rubén Darío Nicaragüense El varón que tiene corazón de lis, alma de querugue, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Aziz, está como un rudo y torbo animal, bestia temerosa de sangre de rabo, las fausas de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo rabioso, ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores de hierro, fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritas y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en la madriguera, Cerca de la cueva, encontró a la fiera, el enorme, que al verle se lanzó feroz, contra él. Francisco con su dulce voz, alzando la mano, al lobo curioso dijo, Paz hermano lobo, el animal contempló al varón, de tosco sayal, dejó su aire a disco, cerró las abiertas fausas agresivas y dijo, Está bien hermano Francisco, ¿Cómo? exclamó el santo. ¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte, tu hocico diabólico, el duelo espantoso, que esparces el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor. ¿No han de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno, luz o belial? Y el gran lobo humilde, dijo, He todo el invierno, y horrible es el hambre. En el bosco helado, no hay que comer, y buscó el ganado, y a veces comí ganado y pastor. La sangre yo vi, maté un cazador, sobre su caballo, llevando el azor, el puño a correr, tras jabalí, el oso, o el ciervo, y más de uno vi, mancharse de sangre, herir, torturar, de las roncas trompas, el sordo clavor, a los animales de nuestro Señor, y no era por hambre, que iban a cazar. Francisco responde, En el hombre existe la mala levadura. Cuando nace viene con pecado, es triste, mas el alma, simple de la bestia, es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz, rebaños y gentes en este país. Que Dios belifique, tu ser montará. Está bien, hermano Francisco de Asís, ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez, le alargó la mano. Fueron a la aldea, la gente veía, y los que miraba casi no creía. Tras el religioso, iba el lobo fiero, y baja la testa, quieto, le seguía, y como un can de caza, o como un cordero. Francisco llamó a la gente a la plaza, y allí predicó, y dijo, He aquí, una amable caza, el hermano lobo se viene conmigo, me juró no ser ya nuestro enemigo, y no repetir su ataque sangriento, y vosotros en cambio, daréis su alimento, a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente, toda de la aldea, y luego, en señal de contentamiento, movió la testa, y la cola, el buen animal, y entró, con Francisco, y así sea en el convento. Algún tiempo, estuvo el lobo tranquilo, en el santo asilo, sus vastas orejas, los salmos oían, y los claros ojos se le obedecían, aprendió mil gracias, y hacía mil juegos, y cuando a la cocina, iba con los legos, y cuando Francisco, su oración vacía, el lobo, las pobres andalias la pía, salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba a las casas, y le daban algo de comer, mirabanle como un manso galgo, un día Francisco se asentó, y el lobo dulce, el lobo manso, y el buen lobo, probó, desapareció, tornó a la montaña, y recomenzaron, su aullido, y su saña, y otra vez sintióse, el temor, la alarma, entre los vecinos, entre los pastores, colmaba el espanto, los alrededores, de nada servían, el valor y el arma, pues la bestia fiera, no dio tregua a su furor, jamás, como si tuviera, juego de Moloch, y de Satanás, cuando volvió el pueblo, el divino santo, todos le buscaron, con quejas y llantos, y con mil querellas, dieron testimonio, de lo que sufrían, y perdían tanto, por acá el infame, lobo del demonio, Francisco de Asís, se puso severo, se fue a la montaña, a buscar al falso lobo, carnicero, junto a su cueva, halló a la limaña, en nombre del padre, del sacro universo, conjúrate, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas, porque has vuelto al mal, contesta, te escucho, como en sorda lucha, habló después el animal, boca espumosa, y el ojo fatal, dijo, el lobo, hermano Francisco, no te acerques mucho, yo estaba tranquilo, allá en el convento, al pueblo salía, y si algo me daban, estaba contento, y manso comía, más empecé a ver, en todas las casas, estaba la envidia, la hazaña, la ira, y en todos los rostros, ardían las brasas, de odio, de lujuria, de infamia y mentira, hermanos a hermanos, hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos, hembra y macho eran, como perro y perra, y un buen día, todos me dieron de palos, me dieron, y me vieron humilde, la mía las manos, y los pies, seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas, eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, las hermanas estrellas, los hermanos gusanos, y así, me apalearon, y me echaron fuera, y su risa fue, como un agua hirviente, y en mis entrañas, revivió la fiera, y me sentí, lobo malo, de repente, más siempre mejor, que esa mala gente, y recomencé a luchar, aquí, a me entender, y me empecé a alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir, tienen que matar, déjame, en el monte, déjame en el risco, déjame existir, en mi libertad, vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino, y tu santidad, el santo de Asís, no le dijo nada, le miró, con una profunda, mirada, y partió, con lágrimas, y con desconsuelo, y habló, al Dios eterno, con su corazón, el viento del bosque, llevó su oración, que era, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en los cielos.